Váyanse de aquí. Déjenme estar sola aunque sea una hora. No soporto que me estén cuidando. Déjame... Hice el tonto. Disparar dos veces y no dar ni una sola en el blanco. No me lo perdonaré jamás. Es extraño. He intentado un homicidio y no se me detiene ni se me entrega la justicia. Ello quiere decir que me consideran loco. Yo estoy loco, sí. Pero no lo están en cambio los que, bajo la careta de profesor, de mago de la ciencia, ocultan su falta de talento. Su mecedad y su enorme sequedad de corazón. No están locos los que se casan con viejos para después engañarles a la vista de todo el mundo. Vi como la abrazabas. No. No, no. La que está locos es la tierra. La tierra por sostenernos aún. ¿No digo más que tonterías? ¿Y qué? ¿No estoy loco? Tengo derecho a decir tonterías. ¿No? ¿Qué vergüenza? Si supieras qué vergüenza es la mía. Este agudo sentimiento de vergüenza no puede compararse a ningún dolor. Es insoportable. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Dime algo! Dios mío. Dios mío. Dios mío. Si pudiera vivir el resto de mi vida de una manera nueva. Despertarme en una tranquila y clara mañana sintiendo que empiezo a vivir otra vez. Dios. Dios. Empezar una vida nueva. Empezar una vida nueva. Dime Dios cómo empezar. Dime. ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué empezar? Dime. Sóplame. Por favor. Me quema aquí. Me quema. Me quema. Me quema. Me quema. Gracias por ver el video.